lo mas que ocupemos vamos a quitar la puerta para quitar la puerta pues no se si ya muchos saben este ganchito que tenemos aqui se hace para aca casi todas las estufas es lo mismo la mayoria ya que lo tenemos asi pues entonces vamos a levantar la puerta como si la fuéramos a cerrar ahi se va a atorar levantamos y ahi sale ok